Muy buenas jugones, vaya noticia, madre mía estos de Microsoft, igual hay gente que ya ni siquiera le sorprenda esto ya, pero bueno, vamos a hacer un resumen, llevamos dos días de noticias en el canal, así es que, si, hacemos un resumen rápido y así queda la noticia bien bien clarita y la vemos en todo, podemos verla en toda su magnitud. Sony siempre ha querido vender su consola como la que iba a ser preferida para los usuarios a la hora de jugar juegos multiplataforma y así, en Assassin's, Call of Duty, FIFA, bla bla bla, y prueba de ello es que, bueno, su manera de publicitarse es comprar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a usar el Destiny, vale, porque es el que nos va a servir. En Destiny, Sony solamente se podía publicitar con, pues con ella, con Sony, o sea, Destiny no podía salir con ninguna imagen ni ninguna fotografía al lado de la Xbox One, solo puede salir en vídeos o en imágenes o en eso que sea, si va con una consola al lado, tenía que ser la Playstation 4, ¿de acuerdo? Pues sí, tenía ese acuerdo y One, pues está un poco, pues claro, eso le jode y hace que, uy, la gente quiere ese juego, pues evidentemente no hay que explicar más, ¿de acuerdo? Esto sí que hay que explicarlo, ¿qué hizo Xbox One? Pues muy fácil, ¿qué? ¿Os gusta la colonia que sacaron? Sí, la colonia Destiny, ¿eh? Mmm, madre mía, qué, qué fragancia, qué fragancia, la nueva fragancia por Xbox, sí señor, pues eso es lo que hizo, acá ha quedado claro, ¿eh? Pues muy bien, pues ahora lo ha vuelto a hacer, ¿cómo lo ha vuelto a hacer? Pues muy fácil, ahora le ha tocado el turno a Star Wars Butterfly, mirad, en el periódico del Metro, creo que es un periódico gratuito. ¡Ey! ¿Qué parece? Ahí a la izquierda, ¿eh? Están hablando curiosamente de Star Wars Battlefront y ya a la derecha, toma, ya en grande, ahí en verde, gigante, todo ahí, su color. ¡Eh! Como si supieran lo que había a la izquierda, que pone, ya disponible en Xbox One. Sí señores, y ahí, el logo de la consola, bien clarito, debajo. Vamos, que lo han vuelto a hacer, que lo han vuelto a hacer. Vosotros, ¿qué opináis? ¿Sois de la parte que, bueno, estas cosas os hacen gracia o sois de los que esto os indigna y la madre que los payó que que poca vergüenza tienen?